Muy buenas noches Muy buenas noches a todos A ver si mañana no se pone feo el día Ya ve que ya Está llegando el huracán Ramírez Muchos aviones La mañana pasan bien bajito Bien bajito que pasan Dice por ahí unas personas Que el aeropuerto del nuevo Felipe Ángeles Que no tiene vuelos ni nada Debería de venirse para acá a vivir Para que vean Que más o menos han de pasar Aquí no sé si pasen por otros lados Pero aquí aterrizar Yo creo como unos 30 aviones diarios Más o menos En la madrugada es cuando tienen más Este vuelo Bueno más Se escuchan más Entre las 5 A las 6, 7 de la mañana Empiezan a bajar Y como viene más bajito Se escucha más el El zumbido Entonces dice No ese aeropuerto no sirve Porque no tiene vuelos No hombre Ese aeropuerto en un momento Va a llegarse a A este A llenarse Literal Nada más que terminen El Están haciendo el Tren suburbano Que pasa por Cuauhtitlán Tutitlán Y lo van a hacer Hacia el aeropuerto Lo vas a tomar tu Ahora si que ¿Cómo se llama? Vas a tomar Este en la estación de Buenavista Y directito al aeropuerto Imagínense Este El aeropuerto de la Ciudad de México Pues ya está muy saturado Y para llegar Puta Es un pinche relajo Con el Tráfico del ¿Cómo se llama? Del circuito interior Y Tan solo de aquí Y de Coacalco Hacia El aeropuerto de la ciudad Son A ver cuántos Yo creo que me aviento Como hora y media Más o menos Entre el tráfico Y todo eso De aquí Al aeropuerto Felipe Ángeles Son Treinta minutos Porque hay una pista Que te seca Te saca de volado Entonces Ahí dicen No El aeropuerto Se nos sirve Claro que si sirve Todo lo que sea Para México Sirve Y pues si ya está Hay que usarlo Y pues Tampoco hay que Andar ahí Que No hay que Que este y que el otro Nada Nada nos Nos acomoda Pero bueno Miren Ya quedó La combi La combi Gotes Este vino El dueño El lunes Y pues Me dijo Mira Oscar Vamos a darle La combi Lo que queremos Es ya sacarla Y pues ya Este Pues ya Quitarnos Ese pendiente Digo ok Las cosas se dieron Como se dieron Y pues Hay que echarle Para adelante Ok Me parece bien Entonces ahorita Ya nada más Estoy detallando Lo estoy poniendo Sus partes Su defensa Lo voy a poner mañana Que diga mañana No El lunes Lo que me hace falta Poner los cristales Este Me faltaba Alguna cosa De la mecánica Poner su tubito De aquí Y aquí me falta Una pieza Me falta La madre Esta de acá El tapón Sus calaveras Sistema eléctrico Este Pues terminarla Más bien terminarla No quedó Que digamos Ay que bruto Mecánico Eres un chingón O son unos chingones Para pintar Pero pues Sea como sea Pues quedó Y pues El señor lejos De haberse Pues no sé Pues si está Sacado de onda Pero Bueno estaba sacado de onda Pero pues dice Pues hay que echarle O sea que Ya que nos queda Vamos a perder Exactamente Como el perdió Pues prácticamente Lo que se gastó Y yo ya perdí También prácticamente En lo que yo hice Pero no importa No importa Algún día llegará Algo más Y de ahí nos recuperamos Yo siempre he aprendido A ganar Y a perder Porque el que no aprende A ganar y a perder No es buen negociante Porque siempre estamos Acostumbrados A puro ganar A puro ganar Y siempre tenemos Que perder Para poder después Ganar Y de esos errores Pues Este De esos errores Ya Aprender Aprender de los errores Y no volver a cometerlos Si no vuelves a cometer Es por estúpido No Entonces Este Yo siempre he dicho Siempre hay que aprender Y a ganar Pero Sea como sea Pero por lo bueno Que ya Ya está lista Para que se vaya Y como dicen Por ahí Un pendiente Menos Y pues Aquí andamos En el changarro Próximamente Voy a ir A Guadalajara Porque tengo Unos pendientes Por allá Tengo que terminar Unas cosas Regresarme Acá Para ya Este Dedicarme al 100 Ahorita Pues si He estado Teniendo algo De chamba Afortunadamente Gracias a Dios Este Pero Pues Uno que más Quisiera tener Aquí La hilera De carros Con los cofres Abiertos Y este Y hasta Me canso Que trabajar Hasta la noche Para sacarlos Entonces pues Esa es mi idea Con el tiempo Ahora si Voy a estar Más concentrado En mi negocio Y este Y pues ya Nos toca Que más Que Echarle Pa'lante Le mando Un saludo A todos Y Pues aquí Andamos Esta tarde Del Sábado Nada más Que aquí Un chingo De moscos Y pues Y pues Aquí andamos Aquí andamos Saludos Y muy buenas Noches Tengan Todos Ustedes Un saludo Un saludo Gracias.